Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Un día nos levantamos y todos sentimos que algo había cambiado. Cambiamos enojo por esperanza, una esperanza imparable. ¿Cómo no sentir que podemos? ¿Cómo no ser optimistas? Si cada vez somos más los que no nos resignamos, los que sabemos que podemos vivir mejor, sabemos que podemos tener mejores hospitales, escuelas y rutas en todo el país, sabemos que podemos generar más trabajo, más oportunidades, más confianza. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Estamos convencidos que somos mejores juntos que separados. No paremos hasta estar orgullosos de haberlo logrado. Cambiemos. Cambiemos.